Muy buenos días. Ayer comenzamos con la historia de Gedeón y estábamos considerando la raíz del problema. Un pueblo que se ha olvidado de Dios, que se ha entregado a la idolatría y que comienza a cosechar las consecuencias de su desvarío. Y entonces están oprimidos por enemigos que les subyugan de una manera muy cruel. No parece ser que estas naciones que venían sobre el pueblo de Israel produjeran muertes ni esclavitud. A ellos les interesaba que ellos vivieran y trabajaran y sembraran porque luego ellos se llevaban lo cosechado, arrasaban con el fruto de su trabajo y les dejaban sumidos en la más grave de la pobreza. Entonces Israel estaba padeciendo y ellos claman al Señor. El pueblo de Israel comienza a invocar el nombre del Señor pidiendo liberación. Ayer hacíamos mención de cómo podíamos ver en Gedeón una situación de decepción, de desaliento, de desesperación y de duda. Todo lo que él habla cuando el ángel del Señor se presenta delante de él nos hace pensar en que él había caído en esta decepción, olvidando las promesas de Dios. En el desaliento ante la reiteración de la pérdida de todos los recursos que ellos lograban obtener año tras año después de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y obviamente la desesperación que traía sobre él y sobre su familia. Es interesante ver y vamos a estar considerando durante estos días algunos detalles de esta historia, pero hoy yo quisiera centrarme en el llamado. Es decir, la segunda persona de la Trinidad, como solemos llamar, es la que habla con Gedeón. Ahora, esta es una interpretación porque la Biblia obviamente no lo dice, pero sí encontramos en la Escritura reiteradas veces la manifestación de lo que conocemos como una teofanía. Dios está presente en todas partes, pero una teofanía es una presentación visible y excepcional de esa presencia. La palabra teofanía tampoco aparece en el texto bíblico. Es una etiqueta que hemos inventado para renombrar de una manera concreta a una revelación especial, los encuentros visibles con lo divino. Y en cada una de estas apariciones que se producen en el Antiguo Testamento, Dios anticipa algo de la gloria divina que los creyentes vamos a disfrutar cuando veamos su rostro. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 4 dice y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ahora bien, hay muchos que sugieren que esta visión del rostro de Dios en realidad será una manifestación, una visión de la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Por todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, como luego podremos ver en el Nuevo Testamento, Dios se ha dado a conocer, se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Y esto probablemente será todo lo que veremos de Dios, porque a Dios, dice el apóstol Juan, nadie le vio jamás. El unigénito hijo de Dios, él le ha dado a conocer. Así que esta es la meta hacia la cual toda la historia de la Biblia apunta. Dios está formando un pueblo para sí mismo que disfrutará de una comunión eterna cara a cara con Dios en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, las teofanías o experiencias temporales de esa comunión pueden enseñarnos lo que significa estar con Dios. Y es realmente interesante mirar en el Antiguo Testamento las veces en que Dios, a través del ángel del Señor, se manifestó a algunas personas en particular. La primera ocasión es la que encontramos en Génesis capítulo 16 y el versículo 7. Y es precisamente a una mujer y a una sierva que huye de la mano de su señora. En este caso es Agar, a quien Sarai estaba angustiando a causa de que al quedar embarazada, ella comenzó a mirar con menosprecio a su señora. Y en esta ocasión, esta mujer experimenta una maravillosa bendición y llama a aquel encuentro el pozo ante el cual ella se encuentra del viviente que me ve. Más tarde va a ser el propio Abraham el que reciba la visita del ángel del Señor. Y luego el propio Moisés en Éxodo capítulo 3 en la zarza que arde y no se consume, dice que el ángel de Jehová habló, lo miró y se manifestó. También luego en el propio libro de jueces encontraremos a los padres de Sansón recibiendo la visita del ángel de Jehová. Y la actitud básicamente de ellos, en primer lugar, es la de considerar su indignidad. De hecho, Gedeón lo va a expresar aquí y el ángel del Señor va a tener que animarle y fortalecerle porque él mismo se siente indigno de haber recibido esa bendición. Así que en esta mañana yo quiero señalar primeramente el honor que viene de parte de Dios al presentarse a través de esta teofanía. Una manifestación anticipada de la persona del Señor Jesucristo. Es lo que muchos de nosotros creemos, aunque la Biblia no lo especifica claramente. De hecho, hay quienes le quitan autoridad a esto porque luego en el libro de Hebreos se señalará al Señor como alguien mayor que los ángeles. Y por esa razón, algunos piensan que entonces no es posible que el Señor haya en este sentido manifestado su presencia en la persona de un ángel. En realidad, no podemos tomar una postura absoluta en relación a todo esto. Simplemente recordar que el ángel del Señor fue una manifestación de Dios especial para manifestar su gracia y su deseo de salvación y de intervenir en una situación muy difícil dándose a conocer y mostrando, como nos decía Daniel Domingo, un propósito, una misión, desafiando a sus siervos para una misión y una respuesta de obediencia. Si era o no el Señor Jesucristo, pues no lo podemos definitivamente saber, aunque muchos, como es el caso mío, siempre he pensado que el Señor manifestó su gloria de esta manera, de una manera anticipada. Ahora, sin duda, era un mensajero especial de Dios con autoridad para hablar por Dios. Y en cualquiera de los casos, Dios envía un mensajero especial para transmitir un mensaje importante a Gedeón. Luego, la segunda cosa en la que tenemos que meditar en esta mañana es la respuesta de Gedeón. Gedeón preguntó a Dios acerca de los problemas que enfrentaban él y su nación. E incluso parece presentar una queja porque experimentaba la falta de ayuda de parte de él. Nuestros padres nos han contado dónde están las maravillas de las cuales ellos nos han hablado. Cosas que han quedado allí en el pasado, mientras ahora estamos aquí en esta difícil situación. Llama la atención que unos versículos antes, después de que se dijera que el pueblo de Dios estaba clamando a Dios por la situación de opresión que sufrían, que Dios enviara un profeta para decirles la razón por la cual ellos estaban padeciendo esta situación. Realmente yo no sé si Gedeón había escuchado a este profeta o no, pero me llama la atención que Gedeón esté preguntando acerca de esto. Y luego que el ángel lo primero que le mande a hacer es destruir el altar que en la casa de su padre había hacia dioses extraños, hacia ídolos tras los cuales el pueblo de Israel se estaba desviando. Así que vemos que Gedeón en realidad podía saber que el pueblo había traído calamidades sobre sí cuando decidió desobedecer y rechazar a Dios. Ahora bien, cuán fácilmente pasamos por alto nuestras responsabilidades y cuán fácilmente culpamos a Dios o culpamos a otros por nuestros problemas. Ahora, lo más triste de esto es que esto no resuelve nuestra situación. No nos acerca a Dios, sino que como hemos visto en el día de ayer, nos lleva al borde de la rebelión, de la incredulidad, de la falta de fe, del rencor. Y esto sin duda es una situación de absoluto fracaso, de tristeza, porque al final los problemas son fruto de nuestro pecado, de las decisiones que nosotros hemos tomado, alejándonos de la voluntad y de la voluntad revelada de Dios. Y nuestra primera acción debería ser la confesión, es decir, mirarnos a nosotros mismos, examinar nuestros corazones, tomar la actitud del salmista en el Salmo 139 cuando dice examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta es la actitud humilde, esta actitud de confesión, es la actitud del corazón que se abre delante de Dios para reconocer su rebeldía y para aceptar la corrección. Gedeón no estaba haciendo nada de esto y entonces yo realmente en esta mañana no me queda otra cosa que destacar la gracia y la misericordia de Dios, porque realmente esto nos demuestra el amor de Dios, su deseo de salvar a su pueblo y a pesar de escuchar la queja y el rebote de parte del corazón de este joven que estaba trillando el trigo para esconderlo con su depresión, su tristeza, su falta de fe, su rebeldía. Dios, de alguna manera, en su misericordia, pasa por alto esta actitud de rebeldía para desafiarle a una misión. Reconocer los valores que tiene, porque le dice joven esforzado y valiente. Dios en su gracia mira las virtudes que había en el corazón de Gedeón y de una manera positiva le alienta a levantar los ojos para recibir el desafío y ponerse en movimiento para cambiar las cosas. Cuánta es la gracia y la misericordia de Dios. Me asombra en esta mañana ver como el ángel del Señor bendice a Gedeón. Por eso mi oración escrita es, amado Padre, en tu gracia te has manifestado. Llegas junto a nosotros de forma misericordiosa para contestar a nuestras razones y sacarnos de nuestras miserias. Perdón por ser tan malos y egoístas y tardos en reconocer que por nuestro pecado y dureza de corazón estamos sufriendo y penando. Que nos levantemos apoyados en tu perdón y en vidas de santidad y comunión podamos entonces alcanzar la victoria. Oh, que el Señor nos ayude en esta mañana y nos bendiga para poder experimentar esta victoria en su gracia y en su gran misericordia. Gracias. 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 Gracias.